Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Strength Power Force Strength Power Force Antes de empezar, es muy importante que sepas que primero debes hacer o realizar alguna actividad física ya que por medio de ella podrás dejar esa vía de sedentarismo que tienes y si por el contrario eres una persona activa en el deporte o algún tipo de actividad física en este video lograrás aprender que la nutrición es muy importante para ti, bienvenidos Hola Sandra, ¿listo para el entrenamiento de hoy? Sí, claro profe, con toda la actitud Sí, súper, hoy vamos a aprender que son las ayudas ergogénicas Uy, ¿de qué hablas profe? ¿Ergo qué? Tranquila Sandra, no te preocupes, yo te explico Ok, imagínate que en 1983 Williams define una ayuda ergogénica como un procedimiento o agente que mejorará la producción de energía en tu cuerpo Espere profe, muy chévere y todo, pero ¿esto en qué me va a ayudar a mí? Ay Sandrita, mira, las ayudas ergogénicas te van a ayudar a ti a mejorar en tus cualidades físicas como la fuerza, la velocidad y la coordinación Ah, me va a ayudar en la fuerza, la velocidad y la coordinación, ¿sí? Eso es, Sandrita, vamos a tomar un café y te explico mejor, ¿te parece? Bueno Sandra, ya sabes qué puede hacer esta sustancia en tu cuerpo Ahora te voy a explicar qué es la colina y qué hace esta sustancia dentro de tu cuerpo Bueno profe, voy entonces a tomar nota de lo que me digas Mmm, espérate, me acuerdo Ay Dios Bueno, imagínate que la colina es una molécula precursora de la celticolina que a la misma vez es un neurotransmisor que está involucrado en muchas fuentes como cuáles, la memoria y el control del músculo y aparte de eso, la colina se usa en la síntesis de componentes que van a formar la parte de las membranas celulares de nuestro cuerpo ¿Qué tal? Ok, qué interesante Bueno, pero ahora me gustaría saber ¿Cómo está conformada la estructura de la colina? Bueno, como ya me entendiste Entonces ahora sí Imagínate que la estructura de la colina está compuesta por una serie de sales cuaternarias de amonio que contienen cation Espérate Sandra, esto tiene un nombre más específico Mmm, mira, es trimetila Ah, trimetiletanolamina, ¿sí? Exactamente Sandra, muy bien Súper profe, creo que ya entendí muchas cosas Ahora me gustaría saber cómo esta sustancia la absorbe la transporta y la asimila el cuerpo Bien, Sandrita, se está poniendo mucho más interesante esta conversación Bueno, antes de responder a tu pregunta Sandra, es importante que sepas que el hígado puede producir una pequeña cantidad de colina pero la mayor parte de la colina en el organismo proviene de los alimentos que se consumen ¿Listo? Es muy importante que lo sepas Ahora ya que sabéis eso, que es muy importante en nuestro organismo existe la absorción el transporte y la asimilación El primer transportador es el que cuenta con alta afinidad a la colina el cual es el que proporciona colina a las neuronas del cerebro, del tronco encefálico y la médula espinal El segundo transportador en específico es la colina con afinidad intermedia este depende mucho débilmente del sodio y pues también está expresado en el cerebro y tejidos periféricos Y por último está el transportador con baja afinidad este se encarga de transportar cationes orgánicos endógenos cationes tóxicos exógenos y fármacos ¿Qué tal? Súper Ay, profe podría quedarme aquí por horas escuchándote Mira la hora me parece que mejor deberíamos continuar el día de mañana ¿Listo? Hola, Sandra ¿Cómo estás? Buenos días ¿Preparada para el día de hoy? Buenos días, profe Claro que sí ¿A dónde vamos a ir hoy? Bueno, ¿qué te parece si llevamos a mi estudio en mi casa? ¿Qué dices? Bueno, profe Bueno, Sandra continuando con nuestro aprendizaje el día de hoy vamos a aprender cuáles son las propiedades de la colina cuáles son los efectos secundarios y una dosis recomendada para las personas ¿Listo? Estoy lista, profe Perfecto Mira, Sandra los alimentos que contienen más colina por ejemplo son los huevos la carne roja el pollo el bacalao la leche para en caso de personas vegetarianas serían la lechuga zanahorias plátano pomelio fresas naranjas y el coliflor entre otros ¿Listo? Esto es muy importante para poder llegar a tener una dieta equilibrada ¿Listo? Profe ¿Y si yo consumo esto con regularidad ¿en qué me puede beneficiar a mí? Oye, muy bien excelente pregunta Sandra Mira para responder a tu pregunta la colina también es considerada un miembro en la vitamina B ¿Qué quiere decir? Que también es un componente de los transmisores cerebrales y esto te va a ayudar a ti a mejorar en la memoria y te va a ayudar a ti a mejorar en tu concentración Profe imagínate que estuve investigando anoche sobre los efectos secundarios de la colina y encontré que en los adultos mayores una dosis de 7,5 gramos al día puede provocar un ligero efecto hipotensor ¿Qué tan cierto es eso? Oye, muy bien excelente pregunta Tienes muchísima razón Tienes muchísima razón Efectivamente si tú consumes una dosis de 7,5 gramos de colina al día esto te puede provocar efectos por ejemplo como mareos o desmayos si la ingesta llega a ser un poco más elevada en otras personas podrían incluirse o les podría dar por ejemplo vómitos aumento de la sudoración y la silbación Ok, profe de acuerdo a lo que me estás diciendo entonces ¿cuál es la dosis adecuada para hombres y para mujeres? De acuerdo a los estudios de la colina en las mujeres adultas el consumo es de 425 gramos por día para hombres es de 550 gramos por día y para niños y adolescentes van desde los 200 miligramos a 375 miligramos por día Wow, profe esto es increíble Bueno chicos antes de finalizar el episodio del día de hoy quisiera indicarles qué tan útil es esta sustancia a nivel deportivo y es que recuerda que si tú eres deportista y la consumes podrías derivar de las mejoras de fuerza y el efecto modulador en la ejecución tanto física y mental adicional a esto podrás tener un incremento en la síntesis y liberación de la acertilcolina a nivel neuromuscular entonces anímate si eres una persona sedentaria anímate a hacer deporte y si eres deportista anímate a consumir siempre esta sustancia tan importante a nivel deportivo como tan importante a nivel nutricional en tu dieta bueno chicos espero les haya gustado el episodio del día de hoy tu canal favorito deportivo Street Power Force nos vemos en una próxima oportunidad adiós Street Power Force by Leonardo Ortiz 23 23 24 24 25 Gracias.